Tu energía del ritmo, Elvia Ayol Desde Audiosistema Láser Internacional ¿Qué pensaste? ¿Que ya te olvidé? Te equivocaste, aquí estoy Para cantar todas las verdades Atrasito de mi casa, atrasito de mi casa Se ha formado una laguna ¿Dónde llora mi querido? ¿Dónde llora mi querido? Que se encuentra ahí alcanzado ¿Dónde llora mi querido? ¿Dónde llora mi querido? Que se encuentra ahí alcanzado Todo el tiempo fingías Diciendo que me amabas No te importó mi sentimiento Decías que me querías Decías que me adorabas Todo eso era mentira No pasaron dos, tres meses No pasaron dos, tres meses Él se ha alejado de mí No pasaron dos, tres meses No pasaron dos, tres meses Él se ha alejado de mí Ahora sí Póngale sentimiento José Pilamunga Sabes una cosa Yo soltera Con tu casado Las cosas cambiaron, ¿verdad? ¿Cuánta envidia me tendrás ingrato? Tú es mesía del ritmo Elvia Ayol Yo soltera Y el casado Yo soltera Y el casado Envidia Me ha de tener Caminando Cuadra y medio Caminando Cuadra y medio Mejores yo he de encontrar Caminando Cuadra y medio Caminando Cuadra y medio Mejores yo he de encontrar Atrasito de mi casa Atrasito de mi casa Se ha formado una laguna ¿Dónde llora mi querido? ¿Dónde llora mi querido? Que se encuentra ahí al casado ¿Dónde llora mi querido? ¿Dónde llora mi querido? Que se encuentra ahí al casado ¿Dónde hacemos la página completa del éxito? Audio Sistema Lacer Internacional Y volveré con más sentimientos Energía del Ritmo El Viajayul